Esta película está prohibida en Netflix y su protagonista ha pedido que nadie la vea. ¿Cómo que Moana está muerta y no nos dimos cuenta? Mira la cara de asco y miedo que ponen cuando ven la escena más viral de Terry for 3. ¿Tom Cruise despidió a su equipo porque no le dejaron arriesgar su vida? Esta película está prohibida en Netflix y su protagonista ha pedido que nadie la vea. Se trata de Noche del Diablo. En la década de los 70s, Jack Delroy, presentador del late night show Night Owls, se encuentra desesperado por revivir su carrera y salvar su programa en declive. En una noche crucial, durante una transmisión en vivo, invita a varios personajes, incluidos expertos en lo paranormal, con el objetivo de crear un espectáculo que atraiga más audiencia. Sin embargo, lo que comienza como un intento por captar más espectadores se convierte en una pesadilla cuando fenómenos sobrenaturales empiezan a manifestarse en vivo, desatando fuerzas demoníacas en el set del programa. ¿Pero acaso esta película está inspirada en hechos reales? Claro que lo primero que muchos creen es que hay una historia real detrás de esta película y la respuesta corta sería que no. Sin embargo, no quiere decir que no hay algo de verdad en sus escenas. Sucede que hubo una emisión especial de la BBC en la que un grupo de reporteros entran a una mansión embrujada. Supuestamente, uno de los miembros del equipo era poseído por el alma de un niño, pero luego se reveló que todo era actuado. El problema es que por ahí surgió el reporte que un televidente se desvivió a raíz de esta experiencia. Qué fuerte, ¿cierto? ¿A ti qué tal te pareció esta película? Te leo aquí abajito en la cajita de comentarios. ¿Cómo que Moana está muerta y no nos dimos cuenta? A ver, ahora que va a salir la segunda entrega de la película no podemos dejar pasar un detallito. Porque Moana es la única que puede ver a sus ancestros si tiene contacto con Maui. A ver, a ver, a ver. Según una teoría en internet, hay una escena en la película en la que Moana se enfrenta a una tormenta en medio del mar. Tras ello, felizmente logra sobrevivir, pero lo cierto es que ya tiene una especie de conexión con seres un poco más astrales. Aunque podríamos pensar que es algo común, parece que ni ella sabía que existía. Hay quienes dicen que hay una posibilidad de que Moana en realidad no haya pasado a mejor vida, sino que se haya convertido en un puente entre lo terrenal y lo astral. Y justo cuando Tefiti, la diosa de la vida, recupera su corazón, revive a Moana. Pero si creías que lo de Moana es un caso aislado, pues no. Ya se ha dicho también que Elsa en Frozen 2 se habría desvivido y el caballo que la lleva es en realidad su guardián a la eterna vida. Si tú crees en estas teorías, cuéntamelo y déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Te leo. Mira la cara de asco y miedo que ponen cuando ven la escena más viral de Terry for 3. Y es que la nueva entrega de la saga ya se estrenó en cines y está muy cerca de derrotar al Joker 2. Las cadenas han entregado hasta bolsas para vómitos después de que se reportara que hasta 11 personas han abandonado las salas porque no soportan la brutalidad de estas escenas. De hecho, hay cines en los que incluso se advierte que algunas escenas podrían causar desmayos o mareos. Pero, ¿por qué tanto revuelo? Pues en esta nueva parte vemos cómo el payaso Art the Clown regresa para cobrar venganza de Sine y Jonathan Shaw justo en épocas de Navidad y cuando ambos querían recomponer sus vidas luego del trauma que vivieron hace unos meses. El mismo director es consciente del contenido de su película, ya que él advirtió que ya los primeros 5 minutos son controvertidos. Lo cierto es que a pesar de lo controversial que puede hacer esta producción, ha tenido más público desde que se estrenó. Ah, pero si creías que Art the Clown solo se quedará en un cuento de horror, pues no. Porque el actor que lo interpreta dice que quiere ser el nuevo Joker de DCU. ¿Podrá igualar o mejorar lo que hizo Joaquin Phoenix o Heath Ledger? Te leo aquí abajo en la cajita de comentarios. Tom Cruise despidió a su equipo porque no le dejaron arriesgar su vida. Y es que Tom Cruise ya tenía la escena perfecta para Misión Imposible 2 y le había tomado cerca de 15 años encontrar la oportunidad ideal para hacerla. Él quería correr por la superficie del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Así, con la idea en mente, fue a su equipo de seguridad y les presentó el planeamiento. Sin embargo, la aseguradora no corría con seguro para Tom Cruise, así que le dijeron que no se podía hacer. Obviamente, Tom Cruise, experto en secuencias de acción, no se iba a quedar con un no y decidió algo totalmente desquiciado. Despidió a su agente de seguridad y se consiguió a otra persona, que obviamente no le puso ningún pero. Y la escena salió tal cual siempre la soñó el actor. Lo curioso aquí es que años después, Tom Cruise tuvo que contratar a un equipo de seguridad para él y el director de Misión Imposible 8. Luego de que un ex empleado encargado de las acrobacias lo amenazara con desvivirlo luego de haberlo despedido. Sin lugar a dudas, un inesperado giro de hechos. En fin, ¿crees que Tom Cruise debería dejar de ser tan arriesgado? Te leo aquí abajo en la cajita de comentarios. Yo soy Carlos y esto es Cinemanía.